Música Bueno mis amigos Sean todos bienvenidos A otro video más Acá en nuestro canal En un video anterior les compartimos Este hermoso distrito que se llama San Juan Tepesontes Y de acá pues vamos Para otro que se llama San Miguel Tepesontes El cual está en esta misma Ruta, así que pues Yo les quiero compartir el recorrido De la calle Y les quiero mostrar Como es ese otro distrito Aquí está la alcaldía municipal Miren De San Juan Tepesontes Y pues vamos A conocer San Miguel Tepesontes Nombres un poquito parecidos Y pues que andamos conociendo este día Hermosos distritos De el departamento de La Paz En El Salvador Miren aquí está otra iglesia católica Miren que bonita Esta es un poquito más pequeña Hay dos iglesias católicas Acá en En San Juan Tepesontes Y pues bueno Seguimos por esta calle Esta pues nos va a llevar Hacia San Miguel Tepesontes Vamos a ver quienes conocen por acá Quienes son de acá De San Miguel Tepesontes Que nos lo dejen ahí En los comentarios Y pues Yo acá Es primera vez en mi vida Que ando por estos rinconcitos No conozco Pero pues andamos conociendo Y compartiéndoles ahí Los videos a todos ustedes Por ahí está el centro escolar Y el cementerio municipal de acá De San Juan Tepesontes En la ruta Hacia San Miguel Tepesontes Según el mapa Pues están bastante cerquita Los dos distritos Están casi casi a la par Así que vamos a ir a conocer Y a compartirles videos También ahí Para que conozcan A través de los videos Miren que empinadas Estas acá Uff Pobre carrito Topó la pechuga Uy aquí hay un túmulo Que casi no se mira Y aquí quizás Están haciendo algún Subproyecto urbanístico Frente a la cancha De fútbol Miren Porque se ve Que han raspado Todo eso ahí Pero se está lavando Con las lluvias Miren como se ha lavado Porque estos días Pues ha estado lloviendo bastante Y pues se ha lavado Bastante Miren Hay personal de la DUN Entonces Quiere decir Que es un proyecto Del gobierno Algún polideportivo Van a construir Por ahí Y miren la calle Aquí está bonita Miren Está bien Bien pavimentada Igual tiene Bastante vegetación Se ve bonito Por acá Se siente un clima También bastante fresco De hecho Vamos a llegar A un desvío Para irnos Para Allá para Cojutepeque O Agarrar para San Salvador Por la ruta panorámica Pero en esta ocasión Voy a optar Irme para San Salvador Por la ruta panorámica Porque ya son Pasadas las 5.30 Y Vamos a llegar Noche a casa Así que Así que pues Ya Me quedaría Muy largo Irme hasta Cojutepeque Pero vamos a dejar Pendiente Esa ruta Y ir a conocer Cojutepeque Y pues Este es el desvío Miren A la derecha Para Cojutepeque Y a la izquierda Pues Para San Salvador Y pues Aquí nos vamos El sol nos pega De frente Nos pega de frente Ahorita el sol Pero vamos a ver Si se logra apreciar Un poquito El video Ya los alumnos Ya salieron de estudiar Ya salieron De la escuela Y pues Aquí vamos llegando Ya al centro De De San Miguel Tepesontes Miren Y esta pues Parte de la ruta Panorámica Aquí a mi derecha Pues está el lago El lago De Ilopango Ya se va a alcanzar A apreciar Unas hermosas Vistas del lago Por eso se llama Ruta Panorámica Porque Desde acá Pues se ve bonito Bonito el lago Y pues bueno Seguimos Nuestro recorrido Vamos a buscar El centro De San Miguel Tepesontes Yo creo que Me tengo que desviar En alguna entrada Por ahí Posiblemente Por acá Creo que era Ya vamos a ver Si no me voy a regresar Porque como acá Pues no conozco Vaya a ser Que me vaya Y no grave El centro De Del lugar Que queremos Este día Compartirles O lo vamos a pasar acá Y pues Vamos a ver Que tal Porque acá Siento que ya Que ya bajamos mucho Nos vamos a estacionar Por acá Mira aprovechando Que están estos Pocos de tierra Nos vamos a estacionar Por acá Unos minutitos Aquí pues La calle es angosta No hay donde olvidarse Pero como está Es poco de tierra Eso me va Me va a proteger Y cabal Que ya nos habíamos pasado Pero Según el mapa Más adelante Hay otra entradita Para poder entrar Acá San Miguel Tepezontes Así que pues Nos vamos a ir A buscarla Y así pues Entrar Y compartirles Yo quiero conocer La alcaldía La alcaldía municipal Fíjense que a la carrera Había el mapa No sé si era Para adelante O para más atrás A la carrera Había el mapa Así que pues Vamos a caminar Un poquito Y si no Pues nos vamos a regresar Porque si Yo creo que era Para atrás Si yo creo que era Para atrás No aquí está una calle No pero esto No creo que sea Aquí es para una casa Si yo creo que ya Y aquí creo que no es Bueno parece que estaba Un centro escolar Pero si aquí está Mira este es el de Pío Vi una cruz calle En el mapa Así que aquí Nos vamos a ir Mira Ahí dice San Pedro Mazahuat Y San Antonio Mazahuat Esa es la calle Donde iba a venir a salir Si me hubiera venido Por la calle Normal Pero yo pues Decidí venirme Por una calle De tierra Así que nos vamos A ir acá Nos vamos a ir Por acá Se le apagó La moto Muchacho Vamos a esperar Que pase el camión Y pues nos vamos A ir por acá Aquí nos vamos A ir Aquí vamos Entrando A San Pedro No San Miguel Ya se me olvidó Es que tantos nombres No Mi cerebro No procesa tantos nombres Que he conocido este día Pero si Se llama San Miguel Tepesontes Ya Analizándolo Y mira Aquí están reventando Cohetes Quizás están de fiesta Mira Ahí está el rótulo Que nos da la bienvenida Miren San Miguel Tepesontes Así que pues bueno Aquí vamos frente al centro Escolar Y ahorita pues vamos a ir Onde están los cohetes Ahí está la fiesta Ahorita Donde hay cohetes Hay fiesta Tal vez hay comida Gratis por ahí Mira Aquí está un taller De vehículos Y pues ahí vamos Para el centro Para el centro De San Miguel Tepesontes Hermoso Distrito Del departamento De La Paz Si son de acá Pues déjenme ahí Su comentario Déjenme sus likes Andamos conociendo Estos rinconcitos Del Salvador Vamos a buscar Donde está el parque El parque central Bueno y si ya conocemos Por aquí Primera vez en mi vida En estos rinconcitos Del Salvador Qué alegría me da Andar conociendo Rincones hermosos Que no conocíamos Y además pues Compartiéndoselos Allá a todos ustedes Para que también Conozcan Y los que son de acá Para que vean Cómo está Actualmente En el 2024 Bueno miren Yo creo que si Estamos en el centro Vamos a buscar La alcaldía Y yo creo que Está allá al frente Nos vamos a ir Por aquí En busca Del parque Y la alcaldía Y yo creo que Si en esta zona Están Parece como que si Ahí está el juzgado De paz De San Miguel Tepesontes Miren Vamos a ver Qué hay por acá Y si yo creo Que aquí está el parque Miren Ah si Ahí está el fondo De la iglesia Miren Vamos a irnos Por acá Ah si Es que están De fiesta Acá Miren Vamos a ir A curucionar La fiesta De paso Ya que estamos acá Vamos a ir a curucionar La fiesta Aquí nos vamos a ir Yo creo que Es una procesión De la iglesia Que Es la que están Ahorita Llevando a cabo Miren Yo creo que Por acá Nos vamos a estacionar Miren Están de fiestas Acá Uy Qué bonito Ahí va la música De banda Con todo Bueno Vamos a estacionarnos Por acá Y vamos a ir A ver Las fiestas Y aquí Encontramos ya Un lugar Donde estacionarnos Aquí vamos a dejar La moto Unos minutos Mientras hacemos Un pequeño recorrido Por las calles Acá De este hermoso Distrito Que se llama San Miguel Tepesontes En el departamento De La Paz El Salvador Y pues miren Por acá Está la iglesia Las calles acá Son bien estrechas Bastante estrechas Las calles Y pues Acá está la iglesia Miren Estaban como en fiesta Estaban tirando Coetes Con todos Allá van ahorita En la procesión Y pues Quiero ver Estas letras Que están acá Miren Esta es la parroquia San Miguel Arcángel Bueno Esta es la parroquia San Miguel Arcángel De acá De este hermoso Distrito Miren Bonitas las letras Y las decoraciones Las pinturas Que la iglesia Tiene En el frente De la iglesia Y pues ahí están Las personas De acá De este lindo Municipio Y pues bueno Vamos a caminar Quiero conocer Donde está La alcaldía Municipal Que creo que está Allá arriba Y después Vamos a irnos A una Pequeña vueltecita Por las calles Ya para ir Saliendo De este lugar Y pues está bonito Andar conociendo Otros rinconcitos De nuestro querido País El Salvador Y pues por acá Nos vamos a ir Ahí hemos dejado La moto Miren Estacionada Bonita se ve La moto Allí estacionada Bueno Seguimos caminando Yo creo que por acá Es como un parquecito Y aquí pues andan Dejando agua Miren Quizás hay problemas De Bueno Hay problemas De que hacer de agua Por acá Y pues tienen que Traerle A la gente Pues agua con pipa Y pues vamos a ir A ver Donde está La alcaldía Municipal Yo creo que está acá Miren Será de esta Ah si hasta debe Miren Esta es la alcaldía Municipal De San Miguel De Pezontes Miren Ahí se encuentra Es algo pequeño También Alcaldía Municipal De San Miguel De Pezontes Miren Ahí está la alcaldía Así que pues Logramos el objetivo De conocer La alcaldía Y el centro Y el centro De este Hermoso Distrito Del departamento De La Paz Bien fresco Se siente por acá Se puede decir Que este es como El parque central De este lugar Acá tenemos Unas imágenes Miren Del ángel De San Miguel Arcángel Es el patrón Me imagino De este lugar Y por ahí Tenemos otra imagen De un soldado Y acá Miren Tenemos como Un mirador Un mirador turístico Acá nos vamos a subir ¿Se puede subir ahí? Vamos a subir Nos vamos a subir acá Miren Fenecito Gracias Ay miren Que bonito Tiene una escalera Ahora que aquí Va dando vueltas No se marea Y pues aquí Estamos en lo alto Ay que alto Está aquí Ya está Me mareé subiendo Miren Que hermoso Atardecer Como se ve De lindo Desde aquí arriba Miren Bien bonito Este lugar Está así como En montaña Miren Y las casas Allá igual Miren Están así En partes altas Miren Cuantas antenas Hay acá Solo ahí Miren Está Ahí está Una Después está Otra Después otra Hay cuatro En Chorrera Por ahí Que montón De antenas Hay en esta zona Me imagino que De las diferentes Compañías Telefónicas Del Salvador Del Salvador Y pues Aquí estamos Mis amigos Mostrándoles Otro distrito Más De nuestro querido País El Salvador Y pues Espero que les Este gustando El videito Si ustedes Son de acá Déjenos su like Y si ya conocen Pues también Déjenos su like Yo sé que Bastantes hermanos Lejanos Han de ser De estos rinconcitos Y pues Tal vez ya tenían Tiempo De no ver Cómo está Actualmente En el 2024 Así que por eso Nos hemos venido Para compartirles Y pues Espero que les Este gustando Y pues Aquí vamos a disfrutar De un lindo Atardecer Aunque yo creo que Nos vamos a mojar Se ve que viene Una buena tormenta Así que yo creo que Hoy si Hoy si nos vamos a bañar Y en estos momentos Vamos a volar También nuestro dron Para ver desde las alturas Y que vean Cómo se ve todo Desde lo alto De este hermoso distrito Así que pues Ahí les van las imágenes De este hermoso distrito 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 pero pues bueno espero que les haya gustado el videito y pues ahí viene ya la procesión miren van a pasar exactamente por acá enfrente así que vamos a ver de primera mano saludos a los que son de acá y pues miren parte de las tradiciones de este pueblo creo que son los normales o algo así le llaman y pues ahí van recorriendo las calles principales vamos a bailar vamos a bailar de una vez y y y y ¡Gracias! 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 ¡Uno! Están con todos los cohetes también. Y ahí viene el patrono. La señora del Carmen. Así tendrán las fiestas acá en San Pedro, San Pedro. San Pedro, San Marco. ¡Gracias! 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 si podemos salir hay otra calle cita también según el mapa que también nos lleva a la salida pero creo que está más adelante ya vamos a ver si le encontramos y yo creo que es también que está aquí así que nos vamos a ir por esta esta creo que también nos lleva a la salida ya vamos a ver si no pues algún lado nos va a llevar pero ha estado bonito el recorrido me encantó conocer y compartirles un poquito de este hermoso distrito hay hasta acá ya está aquí topa ya pues fracasamos bueno nos regresamos hasta acá topa la calle no hay salida mira yo creí que tenía salida pero bueno venimos hasta rinconcito también bueno así que vamos a salir por la calle donde entramos frente al parque central ahí vamos a salir es así ya la conozco porque la procesión pues ahorita va acá y arriba y no y no voy a poder pasar así que pues bueno nos vamos por acá y pues espero que les haya gustado el recorrido como siempre mostrándoles hermosos rincones del salvador hoy si nos vamos a ir acá mire a la izquierda ya buscando la salida aquí fue por donde entramos esta es la calle por donde entramos así que aquí mismo vamos a salir por la procesión pues no no pudimos salir por la otra calle la verdad que bonito andar conociendo y por supuesto andar les mostrando también los vídeos a todos ustedes miren quinta UD bueno aquí nos vamos a ir por este lado aquí si ya no me acuerdo por donde entré ojalá pues no vayamos a ir a acabar a acabar perdidos porque yo creo que si era por el otro lado la otra calle ahí está una iglesia cristiana no me acuerdo haber pasado por ahí si yo creo que era por la otra calle bueno pero esta creo que nos lleva también para ahí vamos a cruzar por esta miren que fácil se pierde uno cuando no conoce es fácil ir a acabar perdido en estos en estos lugares que tiene un montón de callecitas angostas como que son laberintos pero si aquí viene ahora la calle principal así que pues no andamos tan 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 perdidos y hoy si llegamos a la salida y se nos hizo noche ya se nos hizo noche mis amigos se nos fue el sol pero vamos contentos porque grabamos muchos vídeos llevamos bastantes vídeos y pues conocimos bastantes lugares hermosos de acá de El Salvador así que pues espero que les haya gustado y y gracias por apoyarnos ahí viendo nuestros nuestros vídeos y ahora si llegamos a la calle principal ahí está miren a la izquierda Cojutepeque a la derecha Santiago Texacuango y si nos vamos recto vamos para San Antonio Mazaguat que esa ruta pues se nos queda pendiente para el próximo vídeo saluditos y bendiciones para todos